Mira amigos, a continuación, las publicaciones. México nos necesita, nosotros no los necesitamos. Eso había dicho Donald Trump. Pues sale el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante COVID, Estados Unidos declara como esenciales a trabajadores migrantes. Claro, podemos ver, esta imagen dice más que mil palabras. Por años, los migrantes mexicanos han sido parte fundamental de la producción agrícola de Estados Unidos. La conveniencia se nota a simple vista. Estados Unidos tiene que salir victorioso de la recesión que se avecina y para eso necesita a los migrantes mexicanos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Yo soy Pepe Ortiz, reportándoles desde el estado de Washington para Estadística Política. Comparte este video en todas tus redes sociales. Y si no hay mucha molestia, te pido de favor, me regales esa suscripción. ¡Comenzamos! Y amigos, de igual manera los invito a que me envíen su videíto a través del WhatsApp a este número de teléfono que aparece en pantalla, 981 13 960 28. Y también puedan participar ustedes en esta dinámica. Y bueno, durante mucho tiempo, los Estados Unidos y obviamente el actual presidente Donald Trump, pues ha tenido una lucha constante en contra de los migrantes mexicanos y también de América del Sur. Pues ahora resulta que pues el interés tiene pies. Necesita a los mexicanos que son esenciales, también todos los migrantes, para que pueda salir adelante Estados Unidos. Ya ven que pues gran parte de la mano de obra mexicana, sobre todo en lo que es la agricultura en su país, pues viene de manos mexicanas. Ahora sí nos necesitan, ahora sí somos esenciales. ¿No les digo? Pues amigos, de esto les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de acá les va a estar apareciendo unas flechas indicadoras que les van a dirigir hacia un ícono en forma de cuadro, en color blanco, en el centro tiene varios colores, donde ustedes le pueden dar clic con el mouse y se pueden suscribir fácilmente a este canal. Mira amigos, a continuación las publicaciones. México nos necesita, nosotros no los necesitamos. Eso había dicho Donald Trump. Esto lo dijo aparentemente hace unos días. También había salido esta publicación, Estados Unidos deja a los migrantes solos ante el COVID, puesto que toda la población de Estados Unidos que superan los 300 millones de habitantes, dentro de ellos hay 38 mil personas que todavía están encerradas en esas estaciones migratorias. Pues sale el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ante el COVID, Estados Unidos declara como esenciales a trabajadores migrantes. Por años, los migrantes mexicanos han sido parte fundamental de la producción agrícola de Estados Unidos. El trabajo de miles de paisanos en territorio estadounidense retribuye no solo a esa nación, sino directamente a México, al enviar las remesas que envían hacia nuestro país. Son héroes vivientes, incluso así los ha llamado el presidente López Obrador. Pero eso no es todo, a pesar de su importancia, y todavía viene lo bueno. La administración de Donald Trump ha sido enérgico con su postura anti-inmigrante. Pues como vimos hace un momento, pues abandonados los migrantes ante esta situación del COVID en esas estaciones migratorias. Sin embargo, sin embargo, y un gran sin embargo con mayúsculas, la emergencia mundial provocada por el COVID ha estimulado el oportunismo por parte del gobierno estadounidense, tal como lo califica esta periodista que escribe los siguientes tweets. Ironía. Los indocumentados, la mayoría mexicanos que cada año cosechan frutas y verduras que consume Estados Unidos, portan ahora un documento que dice que son esenciales para la cadena alimenticia, por lo que no pueden ser deportados. Ahora sí, el interés tiene pies, como les decía. Primer documento oficial que les dan, oportunismo. Ahora sí, no pueden ser deportados. Pero ojo, ¿sabían que un tercio de las frutas y verduras que consume Estados Unidos es cosechado por manos indocumentadas mayoritariamente mexicanas? Los declaran trabajadores esenciales, pero no tanto como para darles residencia, seguro médico, ayuda federal, bajo paquete de rescate. Por eso nos abandonan, pero eso sí, por eso le ponen aquí oportunismo. Esta medida, bueno, vamos aquí en la parte de abajo y dice, por la ambigüedad de esta declaratoria se expresa en el que este reconocimiento es parcial, pues no significa el otorgamiento de la residencia o ciudadanía de los trabajadores y obviamente no tener las mismas prestaciones que un trabajador de Estados Unidos. La conveniencia se nota a simple vista. Estados Unidos tiene que salir victorioso de la recesión que se avecina y para eso necesita a los migrantes mexicanos. La pandemia también ha suspendido muchas de las operaciones de inmigración y control de aduanas en el país. El 18 de marzo, la agencia dijo que ajustaría temporalmente su postura de ejecución para enfocarse no en migrantes indocumentados comunes, sino en aquellos que representan una amenaza para la seguridad pública o criminal. Eso refiere un periodista del New York Times. Sin embargo, aunque con menor temor por la deportación, los trabajadores del campo continúan trabajando, incluso poniendo en riesgo su salud. ¿Cómo lo ven? Ahora sí, ah, pues que no salgan los trabajadores gringos, ¿no? Los de mi país, bueno, eso diría Trump. Mejor que salgan los mexicanos y que ellos se pongan en riesgo. Pero en vez de que le den una residencia permanente, que les den las prestaciones de un mismo trabajador gringo, ah, se aprovechan de la oportunidad y como dice Estados Unidos, no se puede quedar paralizado. Sí, al menos su gente, sí. Pero los migrantes, y no me refiero no solo a mexicanos, también a los de América del Sur. Y quizá, ¿por qué no? De otros países que vienen de otros continentes del mundo. ¿No les digo? También, por otro lado, Estados Unidos, pues se podría decir que cede liderazgo mundial a China ante esta situación. Vean nada más lo que dice aquí. Actualmente, la presencia de Trump global brilla por su ausencia. Eso daña su imagen internacional por obvias razones. Ya suficientemente debilitada desde la llegada de Trump al poder, quien ha abdicado el rol jugado por los presidentes de Estados Unidos en todas las crisis globales del último siglo. Se quejaba de Washington Post en una editorial. Ese país está fuera de juego en esta pandemia con el mandatario, ninguneando un papel protagónico que no le interesa lo más mínimo. No me importa si los chinos quieren el liderazgo global en la respuesta a la crisis del COVID. Se atrevió a decir el pasado miércoles incluso, apuntillando que es algo positivo, se ayudan a otros. En lugar de encabezar la respuesta a una crisis que se avecina, Washington actuó tarde y mal. Hay una parte con respecto a esto que les quiero mostrar, que por cierto es parte de la conferencia o una entrevista que tuvo el doctor Hugo López-Gatell, donde Estados Unidos, recuerden, paralizó su economía. Se está endeudando y también de igual manera cerró sus fronteras, cerró sus aeropuertos. México no lo hizo. Esto ataque de la prensa, de los medios, tanto nacionales como internacionales e inclusive diplomáticos. Vean esta analogía del caso. ¿Cómo es que México no cerró fronteras, no paralizó la economía? Bueno, hasta ahorita que ya se ha venido cerrando un poco más, el tema ha sido más restricto, porque hemos ido por fases respetándolas y no de tajo cortar o paralizar el país. ¿Por qué México no se infectó hasta ahora, y esperemos que no pase, como lo tiene ahorita Estados Unidos u otros países? Entonces, vamos a escuchar esto que dijo el doctor Hugo López-Gatell. Precisamente en esta entrevista vamos a escuchar un segmento de ese audio. A ver, Tama, siendo abogado al diablo, no nos hubiera salvado de algunos cuantos casos de contagio si desde febrero cerrábamos los vuelos de Europa. Igual hubiera colapsado la economía, pero quizás en alguno de sus vuelos de marzo se coló algún turista o algún empresario de Roma que fue a cenar en Polanco, contagió al mesero. O sea, no pudimos haber salvado de esa situación si es que hubieras actuado antes. La evidencia está a la vista. Hoy todos los países del mundo tienen la epidemia de coronavirus y se sabe cuáles son, y gruesamente son la tercera parte de los países y empezó esta perspectiva en Estados Unidos, siguió Europa Occidental, esta perspectiva de control en fronteras. Y los países que hoy tienen, no es algo que me alegre, por supuesto lo lamento muchísimo por sus pueblos que han sido tan vulnerados con esta epidemia, pero países que cerraron fronteras tienen los mismos resultados. Sí, Trump era de los primeros, vamos a cerrar los vuelos. Exactamente. En México recibimos una presión, uno de este grupo social que vive del odio y de la fragmentación, pero también por los canales diplomáticos. Entonces la noción era cierren, cierren, cierren. ¿Diplomáticos nuestros? Del exterior venía una presión. Del exterior venía una presión importante de que si no cerrábamos los vuelos italianos y españoles y franceses, entonces íbamos a sufrir la consecuencia de un bloqueo económico en la frontera. Y entonces a mí me consultaban y yo todo lo que podía decir es, desde el punto de vista científico de la salud pública, esto no es una medida que vaya a ser útil. Claro. Yo obviamente no voy a invadir ni atribuciones, ni la capacidad o experiencia de otras personas, y yo lo que decía es, si por alguna razón, diferente a la sanitaria, se tiene que tomar esa decisión, adelante, yo estoy dispuesto, yo no voy a estorbar, pero para la salud pública no, porque no sirve, y no solo no sirve, estorba. Y de la siguiente manera se puede ilustrar, si uno hace medidas extremas que no sirven y solo paga el costo sobre la economía, y sobre las economías sociales, y sobre lo que implica de la perturbación de la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos, uno empieza a erosionar los recursos de la salud pública. Claro. Hoy tuvimos que tomar esta decisión y la tomamos en el momento calculado. Me siento muy tranquilo de decir, yo ya sabía, no exactamente la fecha, pero sí la señal clave que me llevaría a recomendar estas medidas que tenemos hoy. La suspensión temporal de escuelas, la suspensión temporal de trabajos, la suspensión de actividades de concentración pública. Las teníamos diseñadas las intervenciones y la señal crítica era cuando viéramos un aumento acelerado de casos. Un salto ya de 100 al día, más o menos, ¿no? Uy, cuando tuvimos 12 casos. Bueno, pues eso es lo que mencionó el doctor Hugo López-Gatell, no solo esperarse hasta dar un brinco de 100 casos para empezar a establecer estas medidas de restricción para poder frenar el COVID, sino hasta nada más un aumento de 12 casos. Y vean lo que dijo, cómo es que en México no se cerró fronteras, aeropuertos, mientras los fifís presionando, porque obviamente, pues así pasó en el sexenio de Calderón, inclusive desvió recurso con ello aprovechando las compras de pánico. Eso ya se los hice en un video en benditas redes sociales, los invito a ver ese video y también que se suscriban a ese canal donde hago videos nuevos todos los días. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales y nos vemos en el próximo. Recuerden que los números siempre sean exactos, si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.